Poderoso Creador Jehová que estás en los cielos Pon aquí en mi corazón De tu amor puro y sincero Por un poco de tu amor Todo puedo soportar Porque el amor que tú das Porque el amor que tú das Puede perdonarlo todo El amor que yo te pido No tiene comparación Eres lo único que puede Mantener mi salvación Ese amor limpio y suplique Ese es el que quiero yo Ese amor tan poderoso Ese amor tan poderoso Ponlo aquí en mi corazón ¡Suscríbete al canal! El amor que yo te pido No tiene comparación Es lo único que puede Mantener mi salvación Ese amor y suplique Ese es el que quiero yo Ese amor tan poderoso Ese amor tan poderoso Pongo aquí en mi corazón Pongo aquí en mi corazón Pongo aquí en mi corazón El amor que yo te pido No tiene comparación No tiene comparación Es lo único que puede Mantener mi salvación Ese amor limpio y suplique Ese es el que quiero yo Ese amor tan poderoso Ese amor tan poderoso Pongo aquí en mi corazón 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 Pongo aquí en mi corazón